También está por salir ahora la licitación nuevamente del jardín maternal que se va a hacer en el barrio Zapata, que no sabemos, esperemos que haya oferentes y se pueda realizar. Eso es un fondo que va a venir de Nación para hacer el jardín ese. Se hizo una revaluación de la obra y ahora va a salir la licitación. Bueno, hay muchas empresas trabajando en el distrito, así que estamos muy conformes con eso. ¿Cuáles son las escuelas que todavía no están terminadas? ¿Qué información tiene? Bueno, buenos días. Con el tema de las tres escuelas que no se pudieron terminar todavía, yo hace ya un mes que estoy contactándome con autoridades de provincia, de la unidad ejecutora y de Nación, porque la de Revaliati y Agote, esa es de Nación. Bueno, lo último que fue la semana pasada que me recibí un mail, fue que esa de Nación se dio de baja la licitación de la empresa que estaba, que era Casaco, y que se estaba por licitar de vuelta. Las otras dos obras, había que renovar lo que es el presupuesto de la obra, o sea, lo que es el material de revalorizar la obra. Pero que esa iba a seguir la misma empresa y iba a seguir haciendo esas obras. O sea que muy posible que esa inmediatamente se estén haciendo. Esas dos, la de Nación, tiene que salir licitación, hacer todo el recorrido, o sea que vamos a tardar un poco. Esa es la última información que tuve yo. Sí, si bien cuando el tema de las obras, por lo que hemos gestionado juntos, debe recorrer, al caerse la licitación anterior, debe recorrer ciertos pasos, y bueno, ahora estaría, el último mail que también me contestaron, en la firma de un acta de acuerdo que se llama, que es cuando vuelve a licitarse para volver a comenzar. Ahora, si bien, bueno, esperamos que sea pronto, tampoco tenemos una fecha de que inmediatamente se va a hacer, porque eso también hay que decirlo, no es que nos dicen, la semana que viene se empieza, al menos de mi lado, hay muchas obras paradas en toda la provincia, entonces, bueno, estamos esperando que se cumplan estos pasos, que son cuestiones administrativas y de revaluar. Los chicos entienden mucho más, porque hace bastante que están en todo ese tema de infraestructura, para que vuelvan a hacerse, que son muy necesarias en el distrito. Bueno, ahora, justamente, ahora dentro de un ratito, tenemos una reunión de infraestructura, y ahí vamos a ver cómo vamos a poder hacerle frente, digamos, al año próximo, con la matrícula y demás, con los números, vamos a poder ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a estar en el distrito, digamos, con respecto a esto de la infraestructura. Sabemos que las escuelas son necesarias, y nosotros estamos haciendo todas las gestiones, porque todos los meses que yo voy a La Plata, vamos a propiedades, y vamos a ver cuáles son las novedades, con respecto a estas escuelas. Pero bueno, hay que saber esperar, ¿no? Con respecto al transporte. Con respecto al transporte, tuvimos un comienzo bastante arduo, de mucho trabajo malo, diría yo. Hubo cuestiones que se pudieron solucionar, lo de Arroyo Dulce lo pudimos solucionar, todos los chicos están yendo, están yendo con el mismo medio de transporte, y lo está solventando provincia, a los chicos de Arroyo Dulce. Lo que sí no pudimos es con los chicos de Agraria. Los chicos de Agraria siguen solventados por municipalidad, que es por el fondo educativo, y por los padres, por los padres de los chicos. Porque, bueno, ellos eligen esa modalidad, y tienen que pagar, digamos, para que sus hijos vayan a la escuela. También tenemos algunos chicos que no pueden, que por sus condiciones más vulnerables, digamos, no pueden, y bueno, esos chicos están becados, porque no queremos que ningún chico que quiera ir a la Agraria se quede sin ir. Entonces, bueno, esos chicos están becados, y son pagados totalmente por el fondo educativo.